Te identificas con esta historia, diferentes vicios, algunos alcohol, algunos cigarro, no sé, muchas adicciones, muchos vicios que puede haber, puede que sea tu historia, puede que tú te identifiques con esta canción, mira, escúchala. Música Yo mi vida la tenía perdida, por las drogas y el alcohol, muchas veces me hallaron quedada, y un borracho durmiendo en un rincón, pero Cristo me tuvo clemencia, con su amor hoy me dio esa vacía. Música Yo le digo a toda mi gente, que se encuentran como anda yo, Dios es grande y no quiere vernos, destruidos por drogas y alcohol. Música Si tú tienes a Cristo contigo, no te deja caer montano. Música Música ¿Quién vive? Música 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 Yo mi vida la tenía perdida, yo no nací en el alcohol, muchas veces me hallaron volando, y he rogado, durmiendo en un rincón, pero Cristo me tuvo clemencia, con su amor en medio salvación. Yo le digo a toda mi gente, que se encuentran como algo mayor, Dios es grande y no quiere vernos, destruidos por drogas de alcohol, si tú tienes a Cristo contigo, no te dejan caer, nunca no. Y así es hermanos, hicimos llegarnos del Señor, para Dios no hay imposibles. El salmo 150 nos dice con gran amor, que todo lo que respire, alabe a nuestro Señor, que todo lo que respire, alabe a nuestro Señor. Danzale, danzale, danzale el que vive, danzale, danzale. El rey David le danzaba con todo su corazón, el rey David le danzaba con todo su corazón, danzaba y remolineaba dando gloria a su Señor, danzale, danzale. Danzale al que vive, danzale, danzale. Danzale al que vive, danzale, danzale. Danzale al que vive, danzale, danzale, danzale al que vive. Hay hombres que no le danzan, porque no cierran sus pies. Hay hombres que no le danzan, porque no cierran sus pies. A ti no te falta nada y no le danzas a mi rey. A ti no te falta nada y no le danzas a mi rey. Danzale, danzale, danzale al que vive, danzale, danzale. Danzale al que vive, danzale, danzale. Danzale al que vive, danzale, danzale. Danzale al que vive. Así es hermanos Para Dios no hay imposibles Nosotros somos testigos De muchos milagros Que ha hecho el Señor Principalmente nosotros Íbamos por el camino de la fama Ahorita yo estoy seguro Que tuviéramos fama Tuviéramos dinero Muchas cosas Estoy seguro que Yo digo A lo mejor tuvieras otra mujer Dos mujeres, tres mujeres Pero no es la de ahí Íbamos por el camino equivocado Ahora Nos hemos encontrado con el Señor Jesús Hemos Hallado la verdad La verdadera felicidad Tienes cosas difíciles No te preocupes Ponte las manos de Dios Porque Con el Todo se puede Vamos a escuchar este canto Vamos a meditar un poco Donde nos encontramos Donde estábamos antes Que es lo que Dios ha hecho En nuestras vidas Pero más que nada Si tienes un problema Escucha este canto Y dice Cuando este mundo Te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Y te motivará Pues este mundo Ya se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Jesús venció Cuando este mundo Te persiga Y te motivará Y te motivará Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo Ya se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees En Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees En Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees Si tú crees En Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees En Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo Cuando la gente Cuando la gente te abuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieres llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees Si tú crees En Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees En Él Cuando pases Por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees Si tú crees En Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees En Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Él nos abrazará Como una gallina Sus pollitos dice la palabra ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Me preguntan ¿Qué te pasa? ¿Por qué Ya no eres el mismo? Te contesto Y les digo Es que ahora vivo por Cristo Ya no fumo ¡Ya no tomo! Por eso ahora me critican, me dicen que la aleluya, pero eso ni el sueño me quita. Y si crees que estás solo, te equivocas, mira. No estoy solo, voy con Cristo, con Él seré el vencedor. Los problemas y tristezas los pongo en las manos de Dios. Todo lo puedo en aquel, en aquel que me fortalece. Esto lo dice la Biblia, y pensé en 413. Ya no fumo, ya no tomo. Por eso ahora me critican, me dicen que la aleluya, pero eso ni el sueño me quita. No estoy solo, voy con Cristo, con Él seré el vencedor. Los problemas y tristezas los pongo en las manos de Dios. ¿Por qué pones tus cosas en las manos de Dios?